Hola diputado nacional Emiliano Giacobitti, gracias por esta entrevista. La pandemia ha provocado una gran, además de perjuicios de vidas humanas, el deterioro de la actividad económica. En la ciudad, ¿qué pensás que se puede hacer para facilitar lo que se está llamando post-pandemia? Hola, ¿qué tal? Primero muchas gracias por la entrevista. A vos Edgar, a la gente de Urgente 24. Lo que en principio todos sabemos es la parte sanitaria de la pandemia, era lo que primero veíamos, lo que primero asomaba como una grave crisis y hoy lo estamos viviendo día a día. Y lo primero que quiero hacer es solidarizarme y darle el apoyo a todas las familias que están pasando o que tienen algún familiar que está contagiado, internado o que tuvo la mala fortuna de fallecer. Después la pandemia nos dejó también una situación económica que ya venía complicada, mucho más agravada. Creo que en la ciudad de Buenos Aires, particularmente por ser un gran centro urbano, el desarrollo del virus es muy grande como en el resto de los centros en el país, pero sobre todo nos deja una posición muy pero muy compleja después de tantos días de encierro, de no poder funcionar y lo que tenemos que impulsar permanentemente es que el Estado sea quien salga a socorrer a las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, nosotros en ese sentido presentamos una ley en el Congreso Nacional para que el Estado condone las deudas de las pymes que se habían contraído, no durante la pandemia, sino durante los periodos en los cuales el Estado, por una norma sanitaria, no les permitió funcionar. En este sentido, en la ciudad de Buenos Aires, presentamos con los legisladores la misma ley, más allá de los planes de facilidades que están saliendo del Banco Ciudad, que son los que se pueden, pero que vamos a tratar de que sean más. El gobierno de la ciudad tomó la decisión de condonar dos meses del ABL como uno de los tributos que cobra la ciudad. Nosotros estamos trabajando para que a través de las herramientas que tiene la ciudad siga dándole apoyo y sostén a estas que son las pequeñas y medianas empresas, particularmente que son las que más generan empleo genuino en la Argentina y sobre todo en la ciudad, los sectores como el comercio, sobre todo el sector gastronómico, el sector de la hotelería, son sectores que están muy, pero muy castigados. El sector de los entretenimientos, son sectores que van a tener que ver cómo siguen funcionando hasta que se resuelva de fondo esta cuestión y no va a ser de otra manera que hasta que se pueda sociabilizar una vacuna, una cuna para el virus. Hasta que el Estado es el que tiene que dar el paso inicial para que estas pymes no generen deuda y que después las terminen cerrando. Emiliano, lo que uno nota cuando uno dialoga con los dirigentes de las pymes es que en muchos casos se remonta, como vos dijiste, la crisis ya venía, entonces cuando hay que atender herramientas a veces no se toma solo el periodo de la pandemia, sino que la pandemia pega sobre una situación previa que era mala. Entonces, daría la sensación a veces que la demanda es distinta a la oferta, es decir, vos le das lo que el Estado hoy día puede dar, pero hay una demanda, digamos, insatisfecha de problemas que vienen de antes. ¿Y cómo se para uno en esta situación? Lo primero que creo que tenemos que hacer es entender que efectivamente este es un sector que venía muy castigado, que no venía con un margen, con un stock inicial de capital para poder hacer frente a esta pandemia, que va a ser de las mayores crisis que haya vivido no solamente la Argentina, sino también a nivel global. Lo que está pasando en la Argentina está pasando en muchos lugares del mundo. La diferencia es que la Argentina la encuentra sin margen inicial y también la encuentra en una economía que tiene gran parte de esa economía de manera informal. Por lo tanto, esa economía informal es muy, pero muy difícil de llegarle con la ayuda. Lo que en este sentido hay que plantear, y nosotros venimos planteando, es que sobre todo el Estado Nacional tiene que tener un rol de poder ponerle ese respirador artificial que necesitan las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan no solamente la mayor cantidad del empleo, sino que son las que así como pueden generar rápidos startups, también son las que con más de 30 a 35 días dejan de funcionar, no pueden aguantarlo. Para eso el Estado Nacional tiene una herramienta que no tienen los Estados Provinciales, que es la emisión monetaria. Tiene que hacerlo con cuidado, tiene que hacerlo de manera justa, de manera previsible, para que a través de esa emisión y de esa ayuda del Estado no se empiece a generar alguna discrecionalidad por parte del administrador nacional, pero esa es la herramienta de fondo con la que vas a contar para poder dar la ayuda necesaria. Que no cuentan, digamos, cada una de las provincias, cada una de las intendencias puede hacer lo propio con tributos de su distrito. Pero la verdadera ayuda la va a tener que proveer el Estado Nacional. El Estado Nacional es el que tiene que hacerse cargo de los gastos que tienen estas pymes, que no pueden absorber y que la contracara va a hacer cerrar. Cuando hoy decimos que se vuelve a abrir en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, de manera escalonada los sectores, ya ves muchas empresas que no abren, ves muchos, caminas por la calle, ves carteles de alquiler, carteles de venta, uno tras otro. Y ahí no solamente tenés, una pyme que cerró. Tenés una cadena de pagos que se cortó, porque cuando vos cerrás una pyme, por más que sea en la ciudad de Buenos Aires, esa pyme tiene trabajadores que no solo son de la ciudad de Buenos Aires, tiene proveedores que no son de la ciudad de Buenos Aires, incluso mismo el que deja de percibir la renta de ese local. También lo que nosotros tenemos que evitar, y por eso el Estado tiene que rápidamente subsidiar a estas pequeñas y medianas empresas, es que se corte la cadena de pagos, porque cuando la cadena de pagos se corta, el efecto es exponencial. No es solo lo que uno ve, sino lo que está atrás. En este tema, ya entonces pasamos a la escena nacional, o sea que sos diputado nacional y vas a tratar el tema de la moratoria. Te quería preguntar, más allá de recordar a propósito de lo que decías, que FECOBA, que es la Federación de Comercio de Buenos Aires, dice que ya cerraron en forma definitiva en Ciudad de Buenos Aires 22.400 pymes, comercios en su mayoría. Más allá de esto, si vos creés que es suficiente esta moratoria, ¿cómo debería ser? ¿La van a aprobar a libro cerrado? ¿Le van a hacer modificaciones? ¿Cuál es tu punto de vista? La moratoria pasó en primera instancia por la Comisión de Presupuestos. Este martes pasa de vuelta por la Comisión de Presupuestos. Nosotros estamos tratando de hacerle algunos cambios que tienen que ver básicamente con extender el plazo de las deudas que puedan entrar en la moratoria, porque si no lo que vamos a tener que hacer es sacar otra moratoria en breve, porque la pandemia no es que va a terminar hoy. Por más que hoy no va a pasar, aunque pasara, la economía va a tardar mucho tiempo en volver a funcionar como era antes. Porque vos vas a volver a abrir, vas a volver a dejar funcionar los comercios, pero los comercios no van a funcionar de la misma manera, van a tener muchas restricciones. La sociedad no va a poder funcionar de la misma manera hasta que no tengas una, como decía antes, una vacuna al alcance de todos. Va a haber muchos sectores que van a seguir castigados. Nosotros creemos que hay que hacerle algunas observaciones que le vamos a plantear, que sobre todo tiene que ver con una tasa de interés más reducida todavía para los sectores pequeños, de las pequeñas y medianas empresas. También tiene que ver con dejar en claro que el punto número cero de una moratoria tiene que ser cómo premiamos al que cumplió. Entendemos que tenemos una situación particular, que hubo gente que no es que no quiso, sino que no pudo cumplir y que el Estado tiene que hacerse cargo de esa situación y dar beneficios especiales para que no caiga la actividad. Ahora, también tenemos que hacer un reconocimiento especial para que cumple, porque no hay Estado que pueda funcionar en el tiempo si nosotros no empezamos a cambiar esa cultura tributaria de que cada tanto hay una moratoria y que el que especula no paga para entrar en la moratoria termine a veces pagando menos que el que siempre cumple y siempre paga al día. Me parece que lo primero que tenemos que empezar a definir es eso, es también hacer mucho hincapié en el premio que van a tener y que sea a lo largo del tiempo los que hicieron el esfuerzo por poder cumplir. También sabemos que hay un montón que no pudieron, no es que no hicieron el esfuerzo. Para esos tenemos que hacer la mejor moratoria posible. Pero una cosa sin la otra termina siendo, o por lo menos yo entiendo que termina siendo contraproducente. Mucho se habló durante los últimos días de que va a ser un periodo de mucha actividad en el Congreso. Ahora, la Cámara de Diputados viene funcionando básicamente con reuniones virtuales que están en el marco de un acuerdo que concluye en septiembre. ¿Tenés un criterio ya tomado acerca de cómo seguir después? Nosotros de entrada queríamos mantener las sesiones presenciales y poner la virtualidad para el que no pueda acceder, buscando poder sesionar en alguna sede que nos permita, como por ejemplo el CCK, tener el distanciamiento general. Hoy estamos en un sistema virtual que tiene una representación muy pequeña en las cámaras. También es cierto que hoy es difícil funcionar porque los contagios están en una etapa muy complicada, pero vamos a tener que seguir incorporando la tecnología y que seguir trabajando para sesionar de manera virtual hasta que lo vamos a hacer presencial. Esto lo vamos discutiendo cada 30 días. Lo que tenemos hoy acuerdo es que se discuten los temas que estén directamente vinculados con el COVID, pero que aparte tengamos acuerdo en la comisión parlamentaria, que es la comisión preparatoria a cada una de las sesiones. Por supuesto, vamos a tener que ir incorporando temas y lo que la sociedad nos mandató para hacer es funcionar. Entonces vamos a tener que funcionar de la manera que se pueda. Me preguntas, ¿es la manera ideal? No. ¿Reemplaza la manera presencial? No. También es cierto que el Congreso tiene que funcionar. Entonces, por eso pusimos el límite de cada 30 días tener que ir renovando este acuerdo para ver cuáles son las cuestiones que vamos agregando para tratar. Pero no tengo dudas, por ejemplo, que la moratoria hay que tratarla con urgencia, así como fue la ley de la economía del conocimiento, porque desde la ley que se sancionó a fin de año pasado, las empresas de la economía del conocimiento habían dejado de percibir el beneficio. Bueno, es obvio que nosotros, independientemente de no poder hacerlo de manera presencial, tenemos que también funcionar. Porque no hay un gobierno que funcione sin un Congreso y sobre todo en una situación tan pero tan complicada como vive la Argentina, particularmente yo creo que tanto gobierno como oposición tenemos que ponernos de acuerdo para poder hacer un paquete de medidas que sean las medidas necesarias y urgentes para poder dar respuesta o por lo menos acercarnos todo lo posible a dar respuesta a las necesidades que tenemos ahora, que son más urgencia de las que teníamos a principio de año. Emiliano, en tres medios, por lo menos durante el fin de semana, apareció que es inminente el envío de un proyecto de reforma judicial de parte del Ejecutivo al Congreso, pero tenía el agregado curioso en los tres medios colegas que decían que el gobierno especulaba o había demorado el envío de la reforma judicial al Congreso esperando que ocurrieran grietas en el bloque Juntos por el Cambio. ¿Vos crees que realmente hay posibilidades de esas grietas en el bloque Juntos por el Cambio? No, no, yo no lo veo. Yo creo que Juntos por el Cambio mostró que, y tienen claro todos los actores de Juntos por el Cambio, tenemos varias cosas en claro. La primera, que una de las cosas importantes que dejó el gobierno saliente es una oposición con el 41% de los votos. Una oposición con el poder necesario como para, si hace las cosas bien, ser una permanente alternativa de alternancia. Que esa alternativa de alternancia hace que el que gobierna, gobierne mejor, porque está más controlado. Y también para eso nosotros tenemos que entender, dentro de Juntos por el Cambio, que así como ese es el principal mandato que nos dejó la sociedad, tenemos que entender que en Juntos por el Cambio conviven distintas identidades, conviven distintos partidos políticos, pero que mientras más reglas de juego claras vayamos teniendo dentro del frente, más difícil va a ser esa intención que, si es que existe, de que la oposición se divida. Nosotros tenemos en claro que la sociedad pretende una oposición fuerte, una oposición que dialogue, pero una oposición que tenga también la suficiente firmeza, y no solamente de palabra, sino también con el volumen político para hacerlo, como para poner límite cuando tenga que hacerlo. Da la sensación que en la relación entre el gobierno y la oposición hubo dos momentos claves. Uno fue precisamente la pandemia, con todo lo que significó, pero también Vicentín. Me parece que ahí marcó un antes y un después. Ese tema que parece haber desaparecido de pronto de la agenda, ¿qué evaluación has hecho al respecto? Mirá, en principio, vayamos a los dos temas, porque me parece que los dos temas tienen un factor en común. En principio, la pandemia lo fundamental que nos dejó es, incluso en la última conferencia de prensa, ver a gobernadores del oficialismo y de la oposición con el presidente tomando medidas en conjunto, independientemente de existir algunas diferencias en cuanto a los territorios, porque somos un país federal, todos tirando para el mismo lado y entendiendo que había una razón de Estado, que era la razón sanitaria. En el caso de Vicentín, me parece que el gobierno no lo abordó bien, de hecho reconoció el error Alberto Fernández, y hoy se está trabajando en un camino mucho más consensuado. Me parece que lo que hizo sí la oposición fue manifestar que no estaba de acuerdo con la forma en que se había abordado ese tema. Hoy se está abordando con la provincia, se está abordando con los acreedores, y nos parece que seguramente de esta manera, dialogando mucho más, vamos a tener una mejor solución para Vicentín, y que va a tener el apoyo de la mayoría de los acreedores. Y también, por supuesto, el apoyo que está dando la provincia. La última, Emiliano. ¿Para qué sirvió la reunión de la oposición con Maza y con Alberto? No, no tengo en claro para qué sirvió puntualmente. Lo primero que dejó claro es que la oposición está dispuesta a dialogar, está dispuesta a ser convocada, siempre y cuando esa convocatoria no sea una convocatoria para una foto y nada más. Se habían puesto los requisitos que sea una convocatoria con una agenda, porque la gente no solamente quiere que, la gente no necesita que la oposición y el oficialismo nos juntemos a sacarnos fotos, a decirnos que nos queremos mucho. La gente necesita que nosotros nos juntemos a trabajar, que nos juntemos con una agenda, que la agenda tiene que ser previa, para que cada uno de los partidos pueda llegar, o cada uno de los frentes políticos pueda llegar a esa reunión con los deberes hechos para saldar las diferencias. Y en los casos que no se pueda, acordar las disidencias. En ese sentido me parece que esa reunión fue un paso adelante, por la vocación de diálogo, no me parece que haya tenido ningún resultado a priori claro para la sociedad, y me parece que tenemos que seguir haciendo el esfuerzo, pero siempre que haya una iniciativa de diálogo entre oficialismo y oposición, me parece que en la Argentina eso tiene que ser tomado como un paso adelante para salir de la grieta que tanto problema nos trajo, de esta situación, la cual creo que el fin de semana leí una nota de Martín Dustó, donde hablaba de que no tenemos que andar tirándonos comunicados, y nosotros, bueno, me parece que lo que la gente espera de nosotros es vernos sentados, pero no en una foto, no posando, sino trabajando. La grieta a la cual te referís, ¿cómo hace para deshacerla y sin embargo que no aparezca alguien diciendo ves, se fueron con el gobierno, o ves, el gobierno transó con la oposición, ¿cómo se hace ante la opinión pública para que diferenciar, salimos de la grieta, de hubo un negocio atrás o hubo un acuerdo, o las sospechas que en general abundan sobre la política? Las sospechas que abundan sobre la política las tenemos que saldar resolviendo los problemas de la gente. Que digan que hubo un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, a mí me llena de orgullo, no me parece que sea un problema, siempre y cuando ese acuerdo contemple los principios y valores de cada uno, y contemple en principio las necesidades que hoy tiene la sociedad argentina, que es una sociedad que, como decíamos antes, estaba mal, arrancó el año mal, pero que hoy por hoy vamos a ser una sociedad que va a tener un PBI que va a bajar cerca de 15 puntos, vamos a tener una Argentina con el 50% de pobreza, eso es uno de cada dos bajo la línea de pobreza, una pobreza juvenil mucho más alta, entonces, si nosotros vamos a tener eso, si sabemos que vamos a volver a tener un desempleo alto en la Argentina de bastante más de dos dígitos, de bastante más de 10 puntos, bueno, lo mínimo que tenemos que hacer como oposición y oficialismo es sentarnos y acordar, yo no veo mal que haya un acuerdo entre oficialismo y oposición, porque confío en mí como oposición, que voy a acordar las cosas en las cuales entiendo que son prioritarias acordar y que, por supuesto, no vamos a estar de acuerdo en todo, por algo no somos del mismo espacio político, pero lo que nosotros sí tenemos que ponernos de acuerdo es que hay argentinos que no pueden esperar más, que nosotros, que llegamos ya a fin del 2019 con una situación económica bastante difícil y que la pandemia la agudizó de una manera inesperada por todos. Entonces, lo mínimo que puede hacer y que podemos hacer desde la política es sentarnos a hacer un claro acuerdo entre oficialismo y oposición para resolver los problemas de la gente. El que pretenda especular se va a equivocar. El que pretenda llevar trigo para su molino se va a equivocar y la sociedad lo va a castigar. Emiliano Jacobiti, gracias. Muchas gracias a ustedes y quedo a disposición para cuando quieran.